Con todos los acentos que lleva una caricia enseñas tú a dibujar marionetas con las nubes. Imagina un mundo nuevo entre tus brazos que transforme las estrellas en raíces para el alma de un nuevo amanecer y en el jardín de la esperanza tú me enseñaste a colorear con mis... Hola mi gente, un saludo cordial. De regreso con todos los acentos en este tiempo de verano. 27 minutos para pasarla bien en familia. Y mire, venimos con novedades para nuestro programa de hoy. El poder compartir contenidos de maneras diversas será una opción que usted tendrá en casa. ¿Ha oído hablar de las plataformas online? Quizás usted no tenga la posibilidad de acceso a estas plataformas. Pues mire, con todos los acentos le va a llevar esta opción hasta su casa. Los contenidos no van a faltar. Seguimos con los mismos objetivos y principios del programa. Pero por lo pronto, sienta que ha llegado en el momento preciso. Vamos a hacer una breve pausa promocional, claro. Y enseguida estaré de regreso con más. Bueno, tal como les adelantaba en la presentación hoy, nuestra primera propuesta tiene que ver con el Centro Provincial del Libro y la Literatura y su Centro de Promoción Literaria, Florentino Morales. Hace unos meses, apenas dos, tuvimos acá la presencia de alguien que también forma parte del equipo de Perla Visión como fundador, que es Rolly Martínez Varen. Es director y realizador, director de espectáculos en la ciudad y también se ha verticalizado en la labor como realizador. Está hoy insertado al Centro Provincial del Libro y desde ese centro, pues, surgieron disímiles ideas, variantes, alternativas para dar a conocer en estos tiempos la labor de esta institución cultural. La gente cruza, te pisa Sobre el granito que aplasta Y en las vidrieras el tiempo En el bulevar Te atrapa Gracias a Claudia María Desde el Centro Provincial del Libro y la Literatura y el Centro de Promoción Literaria Florentino Morales traigo una novedosa propuesta para la familia Cienfueguera este verano. Estamos insertados en una nueva variante de comunicación en las plataformas online para esta manera promocionar a los escritores y el quehacer literario de nuestra provincia así como una efectiva vía de transmisión de contenidos relacionados con el libro y la literatura. Te atrapa hoy comenzar con un fragmento de lo que es una de nuestras propuestas el bulevar de las letras. Espero que este programa con todos los acentos logre despertar el interés de las familias Cienfueguera por nuestro empeño. Termino con este problema y valor. Libros, caminos y días dan al oro. Gracias. Hola amigas y amigos del bulevar de las letras. Otra vez en contacto para soñar, aprender y vivir con la literatura. Hoy contamos con la presencia de un mago verdadero, un hombre que es poeta, narrador, investigador y que ha alcanzado en tres ocasiones el premio Fundación de la Ciudad Fernandina de Jauga y también obtuvo el premio Catauro en 2003 por su obra Silayan Pica, la ruta del esclavo. Y por supuesto que estoy hablando de Jesús Fuente Guerra. Salam Alecum. Salam Alecum Salam. ¿Cómo descubriste la Bantuidad? Bueno, la Bantuidad es una parte importante de mi obra. La Bantuidad es un concepto que está vinculado al África, Bantu por supuesto. Es un concepto lingüístico que se extiende también desde el punto de vista tecnológico para la religión y la cultura en general de esos pueblos del África central, el África oriental y el sur de África. Yo descubro la Bantuidad precisamente en África. Tuve la oportunidad de vivir algunos años allá y estuve en Gabón, en Angola, en Zaire, en Zimbabue, y en contacto con los africanos allá y en mi trabajo, en parte militar y en parte civil, específicamente con enseñanza de español para extranjeros, allí fui vinculándome al África desde el punto de vista, primero lingüístico y después desde el punto de vista religioso y cultural en general. Durante mi trabajo, específicamente allá en Zimbabue, los alumnos míos empezaron a ver mi inclinación hacia las lenguas. Yo soy lingüista, profesor de alemán, domino el inglés y también pude allá en mis estudios de africanía, dominar la lengua Shona, la lengua nacional de Zimbabue. Los alumnos me introdujeron en la aprendizaje de esa lengua y después ellos vieron también que yo estaba interesado también por otras cosas culturales de ellos, la religión, la música, etc. Y ellos me dijeron una vez, profesor, a usted le interesa mucho la religión africana, pero usted es blanco y a los blancos no le entra lo que en Europa y en el occidente en general le llaman la buquería. Es un concepto equivocado, erróneo, sobre nuestra cultura. Pero sigue estudiándole. Alguna otra vez le vamos a traer otra noticia. Bueno, seguí estudiando y la cultura generaliza con mucho trabajo de cambio. Estuve en ceremonia comunales donde se le brinde homenaje al fundador del clan y se le da gracia, en inglés dice Stain Giving Ceremony, ceremonia para dar las gracias por la buena cosecha. No, ahí se sacrifican animales y el jefe de la comunidad cae en trance. Y cosas muy interesantes donde se narra la historia del clan desde su origen. En estado de trance, el nuevo hacedor de lluvia de la comunidad tiene que decir, y eso demora horas, horas de cuatro, cinco horas hablando sobre el origen. Y si él no se equivoca, entonces es aceptado por la comunidad. Así poco a poco entre otras ceremonias más, ceremonias monturias, esas cosas en las que participé. Aprendí mucho y llegó un momento en que los alumnos me dijeron, eh, profesor, ya a usted le puede hacer daño la llamada de buquería negra, porque ya se había identificado tanto con la bantuidad. Y ese fue mi, 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 mi primeros pasos en esto. La calle va diciendo a dónde vas, la calle va diciendo a dónde vas. Vamos aquí con todos los acentos a sugerirle uno de los momentos muy atractivos que ha tenido nuestro programa. Y que lamentamos no poder contar por esta suerte de estar protegiéndonos y evitar tener invitados de más en nuestros programas. Vamos a recordar a modo de remembranza uno de los segmentos que muchos seguidores siempre tuvieron con todos los acentos, que era el paso a paso. Teníamos una artesana, artista sin fueguera, que es muy elocuente, una excelente comunicadora que se llama Carmen Lima. Bueno, pues vamos a ver uno de esos momentos, de esas grandes genialidades, ¿verdad?, a través de su talento que nos dejó en el segmento paso a paso. Espero que lo disfruten. Gracias, Ladis, por la presentación. Gracias a ustedes, queridos televidentes, por recibirme nuevamente en su casa. Hoy les traigo la forma de confeccionar un nasobuco. Para ello vamos a necesitar tela preferentemente de tejido de algodón, lino o hilo. ¿Por qué? Porque es una tela de fibra natural. ¿Cómo tenemos que esterilizarla? Ya sea hirviendo o planchando los tejidos sintéticos, el poliéster, el 100% poliéster, no podemos utilizarlo. ¿Por qué? Porque no resiste la alta temperatura que se necesita para la esterilización de los mismos. Por ello yo les sugiero que muchas veces tenemos en casa las sabanitas que se nos van quedando porque se han roto en el centro. Esos bordes de las sábanas los podemos utilizar. Y las fundas. Vamos a tomar un, vamos a hacer un rectángulo de 18 centímetros por 17. Vamos a necesitar para hacer los bieses de los laterales con los que nos vamos a anudar el nasobuco, una cinta o un bieses de 88 centímetros por 5 centímetros de ancho. Yo en este caso como tenía suficiente tela, pues tomé una sábana, corté 35 centímetros por 18. Lo vamos a doblar. ¿Por qué? Porque debe tener una o dos capas, dos o tres capas, no debe ser una sola, para que el filtrado sea mejor y sea más eficaz. Y vamos a doblarlo así. Vamos a dar una costurita. Yo se la voy a hacer en hilo contrastante para que ustedes puedan ver. Vamos a hacer una costurita. Vamos a utilizar un alambrito de cobre y vamos cuando hayamos cosido en la parte superior, ponemos el alambrito de cobre. Después les explicaré para qué se usa. Vamos a cerrar aquí abajo y después vamos a proceder a hacer unos pliegues. Vamos a hacerle tres pliegues al nasobuco. Hecho así, pasaríamos una costurita por aquí y otra por aquí, con el objetivo de que los pliegues que hicimos nos queden fijos. Luego vamos a utilizar el bies, doblamos ambas puntas hacia el centro y lo vamos a colocar en el borde. Vamos a utilizar el hilo contrastante para que logren ver lo que les quede. O sea, lo vamos a poner por el lado donde hicimos los pliegues y vamos a cortar en ambos extremos, exacto al tamaño del nasobuco. O sea, de los 10 centímetros que nos van a quedar en el lateral. Después procedemos a poner el bies, medimos el centro, medimos el centro de la cinta que hemos sacado para hacer el bies y, como les dije, habíamos pasado un alambrito. Ese alambrito nos va a servir para fijar el nasobuco y procedemos a amarrar. Muchísimas gracias por haberme permitido compartir con ustedes esto, ayudar de esta manera a contribuir con el enfrentamiento a esta epidemia y poderles ayudar. Hasta un próximo programa. Bueno, recibo con gran placer a un joven locutor cienfueguero que desde hace algún tiempo no teníamos en nuestro programa, pero forma parte de nuestro staff, que es Jorge Nodal. Jorgito para todos nosotros. Él, quienes son seguidores del programa, les recordarán en un segmento que vimos en llamar Acentuando su Opinión. Este segmento nos permite contrastar opiniones sobre diversos temas a través de los públicos, pero ahí incito, tocando con la mano a muchos de los contenidos. No tanto y así a las personas. Tenemos que cuidarnos. Jorgito, bienvenido. Bueno, Jorgito, vamos hoy en verano a retomar este segmento. Qué bueno. Y justamente el tema que proponía era la importancia de no perder la percepción del riesgo ante esta pandemia que nos está tomando mucho vencer y por lo que se ve creo que nos va a tomar un tiempo mal. Esa percepción del riesgo desde lo individual hasta lo colectivo. Y yo creo que no hay nada mejor que nos compartas, y lo compartas así con la familia Cienfueguera, tu propia experiencia. Bueno, a ver, gracias a todos. Y bueno, realmente fueron días muy difíciles. Fíjate, fueron días ingresados en el CEA, en el Centro Especializado Ambulatorio Héroes de Playa Girón. Fueron exactamente 11 días ingresados. Supuestamente todo estaba normal, con sintomatología leve, hasta que se detecta un derrame pleural en el pulmón. Y yo no tengo, como dice el doctor Francisco, yo no tengo ninguna comorbilidad. Pero parece que el virus interactúa con el organismo y cada persona es distinta. Y bueno, ya con el derrame la sintomatología fue un poquito más fuerte. ¿Ves? La tos, el dolor muy fuerte en la espalda, pero además el grado tan grande de depresión que uno va sintiendo. Esos 11 días viendo, además conociendo, además interactuando con las redes sociales, porque era prácticamente el único estímulo que uno tiene en esos días que está ingresado ahí, viendo y escuchando que varias personas han enfermado gravemente, han muerto grave. Realmente es muy fuerte. Luego viene un proceso que es, para mí, que incluso los especialistas hablan de él como otra enfermedad, que es el proceso de la convalescencia. Dicen que está descrito en los protocolos médicos como otra enfermedad más. Y realmente yo creo que sí. O sea, todo lo que yo viví y sentí, yo te puedo hoy manifestar a ti y a todos los amigos, que Jorge Nodal es otra persona después de haber pasado la COVID. Yo bajé muchísimo, pero además mentalmente, psicológicamente, yo soy otra persona. Después estuve dentro del proceso de convalescencia, empecé con una polineuropatía. Son de las secuelas propias que puede ocasionar la COVID en el organismo. Y precisamente estuve con una polineuropatía, unos dolores, una cefalea muy fuerte. Empecé a perder el conocimiento estando ya en la recuperación. Exactamente. Me comentabas también que a veces no caminabas tan rápido. Exacto. Y me sofocaba mucho. Te sofocaba. Que no era falta de aire, pero con una presión en el pecho. O presión en el pecho. Exactamente. Y bueno, algo que se me ha quedado todavía, eso fue finales del mes de enero, principio del mes de febrero de este propio año. Y todavía yo tengo un insomnio que me cuesta mucho trabajo, Ladis, conciliar el sueño. Incluso hasta la textura del pelo, por ejemplo, me ha... Te cambió. Yo comencé incluso en una parte a la alopecia, a perderlo. Yo me preocupé mucho, me deprimí aún más, pero bueno, gracias a todo el apoyo con los especialistas, con los psicólogos, con los psiquiatras, todo eso está descrito en el protocolo. Todo eso forma parte de las secuelas que deja en el organismo la COVID. Jorgito, gracias. Gracias a ti. A caminar tu casa. Sí. Cuídate, por favor. Gracias. Bueno, así seguimos con estos acentos. ¿Cómo es tu segmento? ¿Cómo se llama? Acentuando tu opinión. Las manos abiertas. Estás aquí dentro de mí. Siempre crea una dirección. Siembra en un corazón. Efectivamente, amigos, ya estamos acentuando tu opinión aquí en Con Todos los Acentos en verano 2021. Hoy, como todos escucharon, estamos conversando acerca de la importancia de la percepción de riesgo en el autocuidado y la responsabilidad ante la COVID-19. Háblame desde tu experiencia. ¿Cómo te cuidas? Y sobre todo, lo importante que crees que debe ser la responsabilidad individual para no enfermarnos nosotros y no enfermar a nuestros familiares, a nuestros amigos. Bueno, para mí lo más importante hasta ahora siempre ha sido la salud mía, la salud de mi familia, que yo desde mi cuidado personal tengo que cuidar, velar también por ello. Yo desde que me levanto prácticamente salgo para la calle, salgo siempre con mi pomo de alcohol para desinfectarme las manos. Llego a mi centro de trabajo, lo desinfecto todo. Para mí lo más importante siempre ha sido el autocuidado personal. Desde que llegamos al trabajo, pues, realizamos toda la labor de desinfección. Es decir, tenemos todas las soluciones y practicamos ejercicios muy cotidianos como este, ¿ves? Limpiar teclados, todos los accesorios a los que estamos continuamente vinculados, ¿no? Desde la redacción y, bueno, cuando salimos a exteriores. Como bien lo has dicho, trabajamos en equipo. Es decir, uno como jefe de ese grupo tiene que velar porque su colectivo también vaya protegido. Desinfectamos micrófonos, cámaras. Nosotros los periodistas, en mi caso, siempre estoy mirando si el camarógrafo tiene doble nasobuco, si estamos en zonas rojas, igualmente, todos los medios de protección. Yo creo que lo más importante es autocuidarnos nosotros mismos y un poco respetar más las medidas higiénico-sanitarias que el país y el Ministerio de Salud nos están orientando. Yo considero que si se cumplen esas medidas a un 100%, incluso en un 100%, un 80%, yo creo que hoy por hoy podemos mejorar en gran medida esos indicadores tan negativos que están saliendo en la provincia y en el país. La importancia que tiene para nosotros, en primer lugar, tenemos que cuidarnos nosotros mismos tomando todas las medidas higiénicas necesarias. Todo es poco. Lavarnos las manos, tener los desinfectantes a mano para cada vez que tocamos cualquier cosa, una superficie, dinero, que todo el mundo sabe que eso es así. No estar en el, mantener el distanciamiento entre personas. Háblame acerca de la importancia para cuidarnos nosotros en el enfrentamiento a la COVID y no enfermarnos nosotros ni tampoco a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Yo creo que las grandes cifras que se han llevado en Cienfuegos sobre la transmisión y la propagación de la COVID-19 han sido precisamente por la irresponsabilidad de la población cienfueguera en cuanto al cuidado personal. La música es para el alma, como la gimnasia para el cuerpo. Tiempo de compartir con todos los acentos, música hecha por Cienfuegueros. Yo vengo del monte. Soy guajiro, guajiro soy, traigo en mis manos el verso, el dulce verso del labrador. Soy guajiro de todo el monte, traigo en mis manos el dulce verso del labrador. Nací del verdor del campo, del monte y su espesura, del curuco, del bohío, de la palma y la yacruma. Queda en mis manos la herencia del labrador campechano, que orgullo de ser guajiro. Soy guajiro, soy cubano, que orgullo de ser guajiro, soy guajiro, soy cubano. Soy, 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 compadre yo soy guajiro. Soy, 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 compadre yo soy guajiro. Eres mi tierra tan linda, que en canto es mi inmuna hermosa. Cúbreme el cuerpo con rosas, cuando a partir vaya o muera. También lleva mi bandera, y escucha este son de olvido. Monte, cubano, guajiro, pa' mí son la misma cosa. Monte, cubano, y guajiro, pa' mí son la misma cosa. Guajiro, soy de corazón, cien por ciento. ¡Cubano! Hay el sabor de mi tierra, soy cubano, soy guajiro. Hay el sabor de mi tierra, soy cubano, soy guajiro. Este es el sol, caballero, que en el campo sigue vivo. Hay el sabor de mi tierra, soy cubano, soy guajiro. Soy la esencia de la loma, donde sueña mi niñez. Hay el sabor de mi tierra, soy guajiro, soy guajiro. Oye, mira si yo soy guajiro. De este modo, hemos consumido nuestros 27 minutos. Dejamos hecha la invitación para reencontrarnos. Y recordándoles que nos podemos ver en emisión original los lunes a las 12 y 30 del mediodía. Y luego, en retransmisión, el martes a las 4 y 30. Mire, mi gente, no deje de cuidarse. Recuerde que es una responsabilidad individual que trascenderá a lo colectivo. Que hoy, mientras no recibamos la vacuna, la mejor vacuna es permanecer en casa. Recuerde, además, que lo mejor que tiene la vida es que siempre está por comenzar. Y que cuidar los afectos será siempre mucho más importante que cuidar las cosas. A nombre del equipo que represento, reciba nuestros mejores deseos. Para el alma de un nuevo amanecer. En el jardín de la esperanza, tú me enseñaste a colorear...